Uno de los objetivos es justamente el intercambio entre docentes y estudiantes para propender justamente a un mayor desarrollo de los niños, pero también incidir en políticas de infancia, porque nosotros estamos muy ligados, los que trabajamos en educación infantil, con las políticas públicas de infancia. Entonces, es el intercambio, es el propiciar un mayor desarrollo, pero es también poder ir actualizándonos de manera constante, conforme a los cambios, pero sosteniendo aquellas cuestiones que hacen al mayor desarrollo de los niños. Y en el análisis de estas políticas de infancia, ¿cuáles son algunos de los aspectos o desafíos que se presentan para continuar fortaleciendo el desarrollo de los niños? Y en este momento el desafío es mayor porque se ha avanzado muchísimo en la atención de los niños con organizaciones no gubernamentales, con sindicatos, con organizaciones comunitarias. Pero nosotros pensamos que la educación inicial no tiene que estar segmentada, tiene que estar integrada, que todos tenemos que compartir esos conocimientos que hacen que los niños puedan abrirse al siglo XXI en igualdad de posibilidades. Hay un mundo distinto, hay mayores desigualdades sociales y la educación tiene que contribuir a poner en evidencia esa desigualdad, pero a afianzar y posibilitar mayores oportunidades desde el nacimiento. Oportunidades de aprendizaje y también de enseñanza, porque tienen que aprender los docentes y enseñar. Y los chicos también nos enseñan un mundo nuevo, un mundo en el que ellos ya están y participan activamente. Y bueno, este es un desafío grande, ustedes saben que se está discutiendo en todo el ámbito del país la obligatoriedad de la sala de tres. Y muchos la resisten a esta norma que quiere impulsar el gobierno nacional porque dicen que no se puede obligar a los niños. Nosotros pensamos que no es la obligación de los niños, sino la obligación del Estado para que los niños tengan esa oportunidad.